Y estamos atentos al incendio que se registra en estos instantes en la Comuna de Independencia. Una de nuestras unidades móviles ya está pronta a llegar a ese lugar donde se quema una bodega. No sabemos exactamente, tenemos alguna información preliminar de a qué empresa pertenece, pero lo vamos a corroborar en cualquier instante. Se quema una bodega al parecer con elementos textiles, y por eso esta gran humareda que está en estos instantes siendo visible de gran parte de la región metropolitana. Les agradecemos por supuesto a nuestros auditores que nos han compartido todas estas imágenes que vemos a través de Vío Vío TV. Mira ahí cómo se ve la tremenda columna de humo. Esto es en la Comuna de Independencia. Se ve desde varios sectores. Nos han escrito desde, yo diría, todas las comunas de la capital para enviarnos su fotografía, la imagen que están viendo, para preguntarnos además qué es lo que sucede. Bueno, esto es, es una fábrica de colchones. Estamos en el lugar, Cristian Borcos, que te escuchamos. Sigamos. Así es, están ustedes viendo, Tomás, Katy, lo más cerca que nos podemos precisamente acercar al lugar del incendio. Es realmente impresionante la gran cantidad de humo que está saliendo, y ustedes muy bien lo testimoniaban hace algunos instantes atrás, cuando apreciaban las imágenes, los videos, las fotografías que muchos de nuestros auditores nos estaban enviando. Y precisamente son de diferentes puntos de la capital, porque este incendio se ve de varios lugares de Santiago. No es difícil poder apreciarlo desde diferentes comunas, como es el caso que precisamente tiene que ver con este incendio, que nos han dicho, extraoficialmente en todo caso, tendría que ver con una bodega donde se almacenan jeans, o por lo menos una fábrica de jeans, fue justamente lo que en este minuto se ha determinado. Pero, en todo caso, hay que esperar que precisamente bomberos realice el control del incendio. Esto no está controlado para nada. Hay una gran cantidad de energía, una gran densidad del humo negro, que por sí solo viene a demostrar que hay una gran combustión de material en el interior. Nosotros lo que podemos escuchar son unas especies de petardos. Yo no sé si lo podemos poner en el audio. Vamos a tratar de acercar el micrófono para que ustedes puedan escuchar lo que nosotros estamos apreciando acá en vivo. Claro, esos sonidos que nosotros escuchamos son unas especies como de petardos, que en rigor están sonando acá en el lugar. Estamos en el sector de Salomón, Sac, con la obra, donde también este lugar está muy cercano a unas residencias. Vamos a hacer un paneo con la cámara para que puedan apreciarlo otra vez de BioBioTV. Son varios bloques de departamentos que están acá en este sector. La calle completamente con el tránsito suspendido. Tenemos bomberos tratando de hacer lo posible para poder llegar con sus escalas telescópicas hasta este lugar y precisamente lanzar agua. Pero claramente esto no está controlado para nada. Hay precaución. Nos han dicho que los automovilistas tomen otras rutas. Se están desviando los recorridos de los buses de la locomoción colectiva para que no pasen por este lugar. Pero claramente, como lo pueden ver, es lo más cerca que nosotros podemos estar. Al otro lado de este muro está esta fábrica. Ahora, entendemos que también son bodegas, entonces, de algunas prendas textiles del tipo Blue Jeans. Y esto es justamente lo que se está quemando a esta hora de la mañana. Nosotros seguiremos informando mientras estamos justamente acá en el lugar, en la comuna de Independencia. ¿Cristian? BioBio, la radio. Cristian, algunos auditores dicen que podría haber problemas en el suministro de agua. ¿Tú puedes ver el combate con agua por parte de los bomberos? No. No lo veo, Tomás. Mira, vamos a hacer una especie de toma directa. Ahí ustedes pueden ver los voluntarios que están en las escalas telescópicas. Pero las tiras, como le dicen los bomberos, que en traducción, precisamente para que la gente también podamos entenderlo, son las mangueras, están vacías. Ahí recién está cayendo un chorro de agua por la parte de adelante de la escala, pero no hemos visto un combate directo, que es lo que estábamos esperando ver precisamente ahora que nosotros llegamos a los bomberos, por ejemplo, en el extremo superior de la escala telescópica, lanzando algún chorro de agua. Eso no se estaba viendo, recién se estaba pudiendo apreciar cómo llega agua. Han llegado algunos camiones aljibes. Ah, y esto es muy importante, Tomás, por el concepto de incendio, acá estamos en la tercera alarma. ¿Y eso qué significa? Que cuando se da la tercera alarma, casi todos los cuerpos, perdón, todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago están trabajando en este incendio. Y se ha pedido el apoyo a otros tres cuerpos de bomberos de otras zonas, como por ejemplo el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, que ha llegado también a apoyar con camiones aljibes. Eso habla de la dimensión, por cierto, de este tremendo siniestro que se está desarrollando a esta hora. Y también los cuerpos de bomberos de Quinta Normal y Conchalí, que se han unido entonces para poder trabajar. Ustedes veían que hace poco la columna era una, pero miren ahora cómo se ha amplificado hacia los costados esta gran cantidad de humo, que por lo menos estamos viendo, no está controlada para nada, Tomás. ¿Tú sabes a quién, qué empresa es la que está en el lugar, la que se está quemando? No, no tenemos claridad de qué empresa es la que se está quemando. Por cierto, bomberos están más que menos preocupados de apagar las llamas, de controlarlas. Nosotros vamos a tratar de preguntar. Inspector, ¿usted sabe qué se está quemando acá? Era una oiga textila antiguamente, pero nos dicen que ahora múltiples ropas están abandonadas. O sea, está ya no en el buce inicial, pero aparentemente es un mix de materiales que son altamente inflamables. La carga de combustible es alta, la propagación está bastante avanzada. Estamos en fase de combate y de preparar un abastecimiento de grandes caudales. Este es un incendio que necesita mucho caudal de agua. Hemos pedido apoyo a otros cuerpos bomberos. Se activó todo el sistema de apoyo. Y estamos por dos frentes. Tanto por el frente de la fábrica, que insisto, no es una fábrica textil, que ya había dejado a prestar esos servicios, y ahora solamente tiene acumulación de mercadería, que tiene una carga de altamente combustible. Muy similar, podríamos decir, a lo que pasó en Meigs. Así que afortunadamente está circunscrito por el tema que ocupa toda una cuadra la fábrica. Entonces la propagación está confinada solamente al cuadrante de la fábrica propiamente tal. Correcto. Para que ustedes escuchen en la radio, Tomás Cati, estamos con el inspector de administración de bomberos, Gonzalo Ramos, que se acercó a nosotros gentilmente, nos está explicando un poco más. Y ahí ustedes pueden ver cómo bomberos ya están lanzando el chorro de agua. Nos preguntaban desde el estudio, ¿tuvieron problemas de abastecimiento de agua? Bueno, siempre para estos incendios se necesitan grandes caudales. Los grifos que todos conocemos en las calles no son suficientes, por la carga de combustible que hay, pero aplicamos la estrategia de abastecimiento de grandes caudales, en la cual, como le dije anteriormente, solicitamos apoyo a otros cuerpos para ejecutar un caudal constante y de alto volumen, para poder contener primero que nada la llama, hacer un ataque ofensivo y evitar la propagación. Inspector, y con esto termino, porque sé que está muy ocupado. ¿Es necesario que la gente no se acerque? ¿No sabemos qué calidad, qué densidad o que si tiene compuestos tóxicos esta nube? Bueno, siempre este tipo de nubes van a tener un grado de toxicidad. No soy el indicado para informar qué grado, pero siempre es necesario informar que a los vecinos tengan las precauciones, cierren las ventanas. Afortunadamente no hay un viento. La pluma, si tú te fijas, la pluma que hace la columna de humo va hacia arriba, no se está desplazando todavía hacia algún sector. Y por ahora, ser prudentes, los vecinos de acá, ojalá cerrar la ventana, alejarse un poco del lugar, tanto para facilitar la labor de bomberos como para también proteger su salud. Inspector, le agradecemos mucho este contacto que ha tenido con Vivo Vivo La Radio. Lo importante es señalar que en estos momentos se encuentra a cargo de esta emergencia hasta ahora el cuarto comandante. Él en estos momentos no puede atender a la prensa porque está liderando la estrategia de combate, digamos. Pero sí consideramos que es importante que la comunidad se entere. Ya este es un tercer incendio de gran magnitud que hemos vivido en las últimas semanas. La gente está preocupada y necesita saber qué plan de acción tomar. Por eso este despacho, y yo creo que ya en un punto, un par de minutos más, unos 20 minutos más, podríamos dar otro punto de prensa a todos los medios. Estaremos atentos entonces, Inspector. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. Buenos días. Ahí está justamente el inspector Ramos que nos está entregando los antecedentes, Tomás Cati, respondiendo a todas nuestras consultas. Yo voy a tratar de amplificar la imagen para que ustedes se hagan una idea de dónde estamos nosotros. Miren la nube, cómo sube, cómo aumenta su volumen. Y ya los voluntarios están trabajando entonces con agua. Nos decía el inspector de bomberos que claramente esto se necesita un gran caudal justamente con los camiones aljibes que están trabajando en este lugar, que son con apoyo precisamente para que den alguna especie de soporte, ¿cierto? de sustento constante de este incendio. biobiotv.cl, biobiotv, mostramos imágenes desde un dron y estábamos mostrando entonces... Impresionante. Claro, esta es la panorámica de lo que está ocurriendo, donde las bodegas están totalmente en llamas. La humarea es negra, esto es una imagen desde la altura, y efectivamente, como decía el funcionario bomberos, está totalmente circuncrito a esta cuadra, porque es una cuadra completa donde está la empresa. Sí, te escuchamos. Hay una persona acá que precisamente es uno de los entendidos y propietarios de lo que es esto calpón. Hola, ¿cómo está? ¿Su nombre, por favor? Hola, mi nombre es José Luis Alaquet. José Luis, lo vemos con casco. Usted trabaja acá en este sector. ¿De qué se trata este incendio? ¿Qué es lo que se está quemando? Acá, estas son bodegas de todo tipo. Hay una bodega de falabela que se preocupa del tema de la repartición de paquetes. Hay empresas que hacen muebles, hay químicos, hay madera. Lo menos que hay es colchones, han dicho que es la tela de colchones, pero no. Hay madera, mucho químico. Yo tengo mi taller acá de diseño y estoy en otra ala, en otra área del lugar, pero ojalá que nos agarre hasta allá. ¿Pero la oficina de usted está dentro del cuadrante que se está quemando corresponde o es una empresa vecina? No, esos calpones que están acá al frente porque aquí hay una calle adentro. Entonces está separado como por un cortafuego, pero en cualquier momento agarra un cable y se viene para acá. Entonces esto está descontrolado. Usted me habla de químicos, eso es importante. Químicos, pintura, diluyente. Solvente. Sí, porque hay empresas que arriendan estos calpones. Entonces hay empresas de todo tipo, hay una papelera acá, una imprenta. Estos calpones deberían tener, me imagino yo, una especie de informativo de lo que contienen justamente lo que están guardando. No, sí, hay plan de incendio, pero esto es mucho. Sí, hay bombas, ¿cómo se llama? Detectores de humo y todo eso dentro del lugar, pero esto partió hoy de una y se fue. Sí, lo de Falabella tiene muchos productos de ropa y cosas así que la gente compra por internet, pero... Sí, es todo variado, pero ojalá que puedan controlar ahí, porque acá, si viene para acá, se van a quemar más cosas con muebles, hay fábricas de estructuras metálicas. Hay cortafuegos en todo caso. Sí, es que hay una calle entre medio, porque esto lo circunda un área completa. Te agradecemos mucho. Sí, gracias, gracias, ojalá que no pase más. Ojalá que no pase más, pero justamente ustedes lo estaban escuchando, es precisamente uno de los vecinos de acá, de esta empresa, que él dice, son bodegas y hay una gran variedad de productos, es decir, no puede ser determinado constantemente ahora, precisamente ahora, lo que se está quemando. Pero él dice algo que es importante, la variedad de productos que se almacenan en estas bodegas son de tal amplitud que es difícil determinar si hay algo específicamente que se esté quemando. Entonces, acá dice que hay solventes, hay químicos, hay productos que están avivando, por supuesto, el fuego. Estamos viendo algo de humo gris, Cati Tomás, en este incendio, en medio de la fumarola de color negro que ha caracterizado este incendio desde que comenzó. Y esto que viene a señalar, que algo de efecto está teniendo el agua que están lanzando los bomberos sobre el foco del incendio. En todo caso, la imagen, ustedes la están viendo, no sé si tienen algo que comentarme. Mira, estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Cristian está en línea. Hola, Cristian. Hola, buenos días. Usted trabaja ahí en la empresa, ¿no? Sí, así es. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó, Cristian? ¿Qué pudo ver usted? Bueno, hace como una hora, una hora veinte, más o menos, ¿cierto? Empezaron la jefatura a que desalojaramos todo el recinto acá. Producto de un incendio, ¿cierto? Que hasta ese momento no sabíamos la magnitud. Así que es bastante. Y justamente, como decían ustedes bien ahí, están escuchando, son bodegas de logística y donde hay harto material combustible, digámoslo así. Sobre todo lo que es mercadería de pales, madera y todas esas cosas así, goma, harta goma. Entonces, producto de lo mismo yo creo que no para esto, está activo en estos momentos. ¿Cuántas personas salieron junto a usted, Cristian, más o menos? No, eso no se lo podría decir así como... ¿Pero mucha gente? De todas partes, sí, unas 100 personas más o menos, 150 personas salían por todos lados. ¿Y para dónde se fueron? Estamos acá en la calle Gamero, porque específicamente en la calle Gamero está la entrada de esta bodega. ¿Y quedaron ahí nomás? Claro, ahí con el tipo de funcionarios carabineros, ¿cierto? Y lo están repartiendo por todos lados, dándole la seguridad que sirve todo. Cristian, ¿hay neumáticos en el lugar o no? Neumáticos también, es más goma, porque se trabaja, se almacena eso acá. O sea, como neumáticos mismo no, pero es como ese tipo de material, de combustible. ¿Hay pinturas, hay solventes? Pinturas, solventes también se guardan cosas así. ¿Telas? Hay una fábrica de textil al lado que pertenece al mismo sitio, pero no podemos echar para esos lados, no ignoramos si es la materia prima como tal, como me pregunto. La pregunta es para saber exactamente qué es lo que se está quemando. Infraestructura y pales de madera, arte. Esto es la parte mía, digámoslo así, porque nosotros acá se trabajan para entre estas las típicas del ruido del mercado, que es el Starken, Blue Express y Chile Express. Entonces se almacena todo lo que es pales. La mercadería en sí llega más tarde, pero igual hay mercadería, pero no en su totalidad, digámoslo. Que son empresas de reparto domicilio, básicamente, ¿no? Sí, exactamente. Claro, ya. Nos llamaba la atención en la humarea negra, tan negra, entonces, para saber exactamente qué es lo que había entrado en combustión, ¿eh? Claro, igual hay que recalcar que igual son bodegas antiguas, ¿cierto? Entonces, como ocurre por el material ya un poco desgastado, ¿qué puede ser? Cristian, ¿hay viviendas por ahí o no? Sí, hay viviendas, pero está todo eso fuera de peligro, está todo bien, son departamentos que están alrededor, hay un jardín infantil que fue evacuado y no hubo problema, pero está como a 300 metros del lugar y fue evacuado y no hay problema. También evacuó un jardín infantil. Ok. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias. Es más por el humo para... Gracias, Cristian, muchísimas gracias. No, a usted, gracias. Gracias. Gracias, ojalá que pueda, bueno, volver a su lugar de trabajo. Cristian, uno de los trabajadores de esta empresa que dice que a eso de las 9 más o menos comenzaron a darles el aviso de tener que evacuar el lugar en donde estaban trabajando. En ese momento no se imaginaban lo que esto era, ¿no? Este tremendo incendio que, como les hemos comentado además, gracias a ustedes, auditores que están con nosotros, se puede ver todavía de gran parte de la región metropolitana. Hay un reporte de Cenapred que da cuenta, digo, de esta información. Dice que se registra un incendio estructural al interior de tres bodegas de la empresa El Águila, ubicada ahí en la calle Gamero en Comuna de Independencia, Gonzalo Monsac, ¿no? Cabe mencionar, dice Cenapred, que consecuencia de este evento, un número indeterminado de personas, nuestro auditor Cristian, que es uno de los evacuados, nos decía unas 100 personas y también vehículos fueron evacuados preventivamente desde la empresa hacia zona segura, un jardín infantil también ahí del sector evacuado. Ya los niños no están ahí. No hay personas lesionadas reportadas hasta esta hora, dice Cenapred, y están trabajando bomberos de Santiago, Metropolitano Sur, hay carabineros y personal municipal trabajando hasta ahora. Es el reporte preliminar que acaba de emitir Cenapred. Hay otro Cristian, es Cristian Borcosky, que está en el lugar. Oye, Cristian, para cerrar, porque estamos terminando esta edición de Radiograma, ¿hay algo más que agregar? Cerramos y tú sigue después con Espreso Biodío, ¿te parece? Ok, brevemente, brevemente, tengo un vecino que conoce, ¿quién es lo...? Vecino, ¿cómo está? Su nombre. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gino Bueno. Gino, cuéntenos, ¿qué es lo que hay dentro? Mira, esto, antiguamente la fábrica Robert Lewy, pero ahora está subdividida. ¿Ya? Hay, por ejemplo, una fábrica que se dedica a los neumáticos, ahí está el Águila, que es textil, y está la otra, que es una empresa de gráfica. O sea, los neumáticos, que usted dice, explicarían la densidad del humo negro, también. Podría ser, porque es más a la esquina, si tú te das la vuelta, ahí de frente, ahí se ve todo mucho más claro, porque esta es como la parte de atrás. Perfecto. Muchas gracias, vecino. Hasta luego, que esté muy bien. Igual usted, ahí está uno de los vecinos, Tomás, él está subrayando lo que ustedes ya señalaban, pero claramente él dice, habría neumáticos al interior, de ahí la densidad y el color del humo. Ya, estamos atentos con lo que está pasando en el incendio.